Bueno, por eso digo, es un buen momento, es un gran momento, lastimosamente vino este tema de la pandemia, porque nosotros estábamos en un buen momento, en una buena racha, un buen plantel, un buen promedio de edad, y bueno, ahora veremos a cuando volvamos, tenemos que reiniciar todo, pero tenemos un plantel bastante completo en todos los sentidos, entonces yo creo que es una buena oportunidad, tenemos que trabajar bien, tenemos que llegar bien todos, y entonces eso es muy importante, ahí lo principal, que los jugadores en ese momento estén en competencia, y bueno, después ya veremos qué pasa con el correr de los partidos, con el correr del torneo también, tenemos que hacer una buena preparación, para mí lo principal y lo primordial es hacer la mayor cantidad de partidos a nivel internacional con la televisión, porque eso nos va a ayudar bastante, el nivel internacional es muy diferente a lo que se juega en nuestro país, entonces hay veces que la gente se engaña mucho de lo que ve en Paraguay, y por ahí no sabe realmente, o no conoce lo que pasa después pasando la frontera, entonces yo priorizaría mucho los partidos amistosos internacionales, y por suerte, por el buen trabajo que estamos haciendo en general, tanto dirigentes como jugadores, tenemos una cantidad impresionante de invitaciones para jugar partidos y torneos, entonces creo que es algo que tenemos que aprovechar, y bueno, voy a hacer una gran preparación, y llegar todo muy bien para la época del Mundial. Bueno, te deseo lo mejor, Carlos, voy a cerrar la nota, Salvador. Gracias, gracias, gracias licenciado. Bueno, Lilo, realmente hablamos de todo un poco, y bueno, vamos a seguir esperando novedades, cuándo arrancaría la seminatoria, claro, ahora no podemos confirmar nada por todo el tema de la pandemia, hoy lamentablemente siete parecidos más, realmente está feo el tema, pero bueno, tenemos las esperanzas de que dentro de muy poco tiempo esto volverá a ser normal, nos decía José Luis Alder días pasados que es muy difícil que tengamos torneo capitalino en esta temporada, que él decía, hoy mismo te digo que no hay un sal de este año, o sea, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, esperemos que como sociedad también mejoremos un poquitito ahí, y bueno, no sé, que podamos tener actividad. Un fuerte abrazo, Lilo, Carlito Chilaber, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, soy un gusto realmente poder hablar contigo, y bueno, a las órdenes, y te felicito por tu excelente programa. Un abrazo, Carlos Chilaber, director técnico de las selecciones nacionales de Fulsar FIFA, y la verdad es cierto lo que dijiste, Jorge, hace rato, este es el momento de ser campeón del mundo, ¿verdad? Ajustando un par de cositas, dejando algunos caprichitos de ambos lados por... Pero a mí me consta también lo que contó Carlos Chilaber, yo sé que él no va a contar todo, pero por el caso de Darío Herrera, por ejemplo, fue convocado muchísimas veces, se fue a entrenar, pero a la hora de la verdad... ¿Vos sabés cómo es la historia, Jocito? Sí, sí, yo sé, por eso te decía que cuando él estuvo jugando en Olimpia, Olimpia le pagaba una suma importante en forma mensual para que él pueda jugar ahí, y sabemos que cuando él va a dar refuerzos a selecciones del interior, estamos hablando por lo menos de 100 millones de guaraníes por el operativo selección que dura 3-4 meses en el interior. Entonces, es un jugador caro, y si quiere contar con él hay que ponerse las pilas. Claro, pero estoy de acuerdo con Chilaber cuando dice... Chilaber, por ejemplo, era uno de los mejores pagados en Europa, y de Cariquiña Alcaraz, Fabio Alcaraz, pero ellos venían a jugar por la selección paraguaya siempre que se les convocaba. Me consta lo de Cholo Salas también, que se muere cada vez que se convocaba para venir a jugar por la selección. Bueno, pero cada uno es como es, cada uno es como es. Un placer, querido Jorge, nos estamos encontrando mañana. Un abrazo. Un abrazo mañana, voy a visitarte, Salón. Dale, dale, gracias, gracias. Venía a visitarme, Jorjito, mañana por la tarde, a partir de las 3 de la tarde en el Baritube, en el centro. Así seguimos charlando. Muy bien, hacemos una pausa, Carrito Fleitas, y ya continuamos con todo el resumen de la jornada aquí en La Deportiva. A todo juego por La Deportiva. A todo juego por La Deportiva. Y bueno, vamos ahora a la actualidad. Estamos en comunicación con el presidente del Centro Paraguayo de Volante, el señor Carlos Rafael Villate. ¿Qué tal, presidente? Bienvenido a Motores y Compañía. ¿Cómo te va, mi querido Gilberto? Un placer estar en contacto contigo y con las órdenes. Sí, señor. Estamos más que bien, pero enfocados a lo que se puede hacer fundamentalmente en estos pocos meses que queda del año 2020. Por un lado, nos congratulamos con los pilotos que han tomado también el desafío en forma conjunta y están haciendo jornadas de práctica en el Autódromo Rubén Dumont. Y bueno, queremos hablar un poquito contigo de cómo se fue dando también las gestiones del CPB a la hora de hacer el relevo. Recordemos que las prácticas inicialmente la hicieron las personas del Túnel Automóvil Club Paraguayo y después hay una transferencia en la gestión a cargo de las personas y la dirigencia del Centro Paraguayo de Volantes. Sí, la verdad que estuvimos el jueves y estuvimos el sábado en lo que son los entrenamientos, como bien lo dijiste, mirando la vuelta de las competencias oficiales del Campeonato Nacional de Super Prix, porque va a ser lo primero que va a venir, y poniéndole el mayor de los esfuerzos del Centro Paraguayo de Volantes para tratar de lograr ese anhelado sueño de todos, de todos los involucrados en lo del automovilismo a las competencias, ¿verdad? Entonces, estamos muy contentos de haber reiniciado este contacto con nuestros pilotos y como vos dijiste recién, que la gente se sume, que la gente se sume a estos entrenamientos que nos acompañen y nos ayuden, porque va a ser fundamental que le llegue a la gente tanto de la Secretaría Nacional de Deporte como del Ministerio, que le llegue las informaciones de cómo van estos entrenamientos protocolares de cumplimiento sanitario, por sobre todas las cosas, porque hoy es la prioridad, y a partir de ahí, empezar nosotros, como dirigentes, a hacer lobby, tanto en la Secretaría como en el Ministerio, sobre la base de lo publicado. Para mí es un error no publicar, ¿verdad? El otro día, Eduardo Gómez creó un grupo, no muchas personas, y eso va a ir modificando, en donde estuvieron algunos periodistas interactuando con los pilotos, y el martes seguramente va a haber otro equipo, y después de otro equipo, y así, ir buscando la publicidad que la gente vea lo que estamos haciendo, para que sepan que estamos haciendo en serio todo esto, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy necesario eso, porque al tener una autorización fundamental, al tener una autorización de las autoridades sanitarias en nuestro país, y también del Ministerio de Deporte, no estamos escondiendo absolutamente nada, es más, yo creo que hay que desandar el camino hecho también por el fútbol, que fueron por etapas, es más, ellos organizaron inclusive, recuerdo, un, para implementar y para ajustar todo el sistema sanitario, y lo, según el protocolo presentado por el fútbol, inclusive ellos organizaron un, un encuentro de, amistoso, para ir ajustando ese tipo de cosas. Entonces, creo que, no están, creo que hicieron lo acertado, porque el fútbol vuelve, está sin público y todo ese tipo de cosas, pero volvió a las pantallas de la televisión, por supuesto también, sabemos que el deporte es un, algo fundamental para la sociedad, porque es un tema de entretenimiento, y que no desenfoca de toda esa avalancha de informaciones nocivas sobre el problema del COVID-19, porque hasta aparecen algunos científicos que dicen que no existe, otros que sí, otros se preguntan de dónde están los muertos, y una serie de cosas, entonces, como dicen los psicólogos, ¿cómo puede desenchufarse un poco de esto? Y bueno, saben que tenemos que apuntar y apuntalar a la práctica de los deportes. Y es la única manera de que podamos volver, pero por sobre todas las cosas, debe haber una conjunción de las personas que estamos en esto, ¿verdad? No hay que escribir nomás un protocolo y dejarla ahí, no, eso hay que ir trabajando en el campo y sobre ese trabajo que se va haciendo, solicitando o ayudando a que se puedan cumplir de alguna manera, informar de que hay otros puntos que deben ser mejorados y corregidos, y acompañar a la gente que está en el campo, ¿verdad? Tenemos que ser un poco más abiertos y no cerrarnos en un sistema que no va a funcionar y no va a acompañar a la vuelta del automovilismo en un corto o mediano plazo. Porque cada día que estamos perdiendo, está haciendo que la vuelta sea a largo plazo. Vos me vas a decir, sí, pero está mal la situación. Hay que tener en cuenta que la vuelta del automovilismo se va a circunscribir al autódromo Víctor Rubén Dumont, según el protocolo, con un máximo de 30 equipos, a puerta cerrada, sin público. Bueno, y ese tiene que ser el inicio. O, como yo digo y como comentamos en comisión directiva, cuando el fútbol iba a volver, no vayan a pensar que los médicos que estaban al frente o los dirigentes que estaban al frente se fueron a su casa y durmieron todos tranquilos. No, todos estaban preocupados. Hoy estamos todos preocupados, pero tenemos que ponerle garra y tenemos que trabajar sobre lo actuado y sobre los informes que vamos presentando. Sobre esos informes hay que ir corrigiendo para que podamos tener el día de mañana un protocolo realmente aplicable y darnos cuenta de que hubieron lugares o hubieron sectores o artículos del protocolo que es un imposible cumplimiento porque restringe, primero, la presencia de oficiales, restringe, segundo, la presencia de médicos, restringe, tercero, la presencia de personas que van a cumplir una labor fundamental cuando vuelva el automobilismo. Pero no sé si no nos escuchan, no sé si nos faltaría una reunión en donde las ideas y comentarios que se hagan desde la zona de vuelta de automobilismo escuchen y trabajemos en conjunto, ¿verdad? Nosotros, no es nosotros CPD, no, nosotros los que estuvimos en el autódromo este martes, este jueves y este sábado encontramos muchas cosas que tenemos que mejorar, ¿verdad? Estuvo el doctor Casartelli, el doctor Casartelli nos dio una cátedra de un montón de cosas en el aspecto sanitario que yo, una persona común, no tenía ni idea, o en algún momento sí, pero en el momento no me doy cuenta de que tengo que cumplir ciertos protocolos y bueno, y ahí es donde nosotros tenemos que educar a nuestros dirigentes, a nuestros oficiales para que sean ellos. Y sería con un solo ejemplo, un solo ejemplo, dice el protocolo que vamos a volver con 30 equipos y un máximo de 249 personas, porque si van a ir más personas hay que hacer un protocolo distinto, ¿ok? Cuando esté iniciando nuestro evento y esos 30 equipos estén en el parque de reparaciones, ¿quién va a controlar de que esos equipos cumplan los protocolos si nosotros nos estamos formando a nuestro dirigente? Al contrario, lastimosamente no nos están escuchando en el buen sentido de la palabra, o nos están consultando, al contrario, nos están reclamando cosas que no tienen mucho sentido reclamar, pero deberían de escucharnos un poquito más también. Hoy tenemos una nota que nos recibimos de parte, un memorándum que recibimos nosotros en donde nos dicen que, por ejemplo, la cantidad máxima de personas habilitadas y que tienen que estar presentes en el ritmo Rubén Dumbo en una sesión de práctica es de 28. Y si vos te ponés a evaluar y analizar, 5 autos con 4 por auto son 20. Está la persona que te tiene que tomar la temperatura, está la persona que tiene que pasar el informe al ADN, 22. Está la gente de prensa que son 2, 24. Están los 3 chicos que hacen el trabajo de tractoristas, regados, 27. ¿Y qué hacemos con el médico? ¿Qué hacemos con la ambulancia? Que son 3. ¿Qué hacemos con la gente de seguridad? Que son 4. Estamos sobrepasados y nos vamos a hacer un buen trabajo. Entonces, esos son los informes que nosotros nos estamos presentando hoy, o presentamos ayer. Nosotros implementamos y fue bastante buena noticia para nosotros y para todos que algunos pilotos y copilotos amigos donaron dinero para que podamos acceder a un equipo de control. Para las prácticas, ¿verdad? Hoy nos enteramos que no pueden estar presentes porque no está dentro del protocolo que los controles puedan tomar tiempo. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál le va a ser el interés de un Gilberto Centurión con su auto de ir a practicar al autónomo y básicamente teniendo la posibilidad de tener un tiempo en cada vuelta que va haciendo, ya que es un entrenamiento que está a punto del vehículo y que está a punto de que yo toco piloto en base a dónde mejorar dentro del circuito? Va a perder interés, ¿verdad? Y hoy, lastimosamente, según el memorándum que recibimos el día sábado para mañana en una práctica que se tenga que hacer mañana, jueves, sábado, el equipo de control que nosotros adquirimos con todas las personas que no van a poder estar ahí. Y va a ser una práctica sin toma de tiempo que en vez de ir mejorando estamos yendo para atrás. Bueno, esas son las situaciones que nos llaman mucho la atención y nos dejan medio descolocados. Y que se entienda que no es Carlos Villate el pragueón o Carlos Villate el ponlo palos en la rueda. No, es el Carlos Villate presidente del Centro Paraguayo de Volantes que aglutina a los que hacen automovilismo en un alto porcentaje de Paraguay que tiene lo mejor de lo mejor para que este es nuestro deporte que no nos cansamos de decir que es el mejor de Sudamérica en donde están los mejores autos los mejores pilotos pero nos falta todavía que nosotros organización tengamos la capacidad de diálogo y de entendimiento para aplicar en el campo lo mejor de lo mejor como nuestros pilotos con sus autos y sus tecnologías. entonces démosle lo que necesitan para que no se vayan a la estancia de Beto Rodríguez a la estancia de Gilberto Centurión a la estancia de Carlos Villate y vengan al autódromo a hacer una sesión de entrenamiento con médicos ambulancias tiempo organización y sea algo realmente que me interese ¿verdad? aquí presidente hay un tema que yo siempre he visto hay una deficiencia ¿deficiencia en qué sentido? está bien el centro paraguayo de volante es el que aglutina institucionalmente a los pilotos pero los pilotos también tienen que tienen voz y voto y tienen el espacio necesario en todos los programas de los colegas incluido motores y compañía para pensar para también pensar colectivamente para de repente lanzar ideas ¿por qué los pilotos no acompañan generalmente la gestión de la directiva del centro paraguayo de volante cuando es su club? si yo soy un piloto referente ¿por qué no voy a salir a decir lo que pienso y lo que anhelo para el deporte? y eso siempre fue un problema porque el famoso que tienen miedo que les sanciones ¿quién te va a sancionar si vos tratás el tema respetuosamente? y si tenés un disenso con la autoridad y es bueno también que se tenga ese disenso porque sabes que lo que determina quién tiene razón después son los hechos y el tiempo no hay otra forma de no hay otro invento no hay otra regla y por qué los pilotos que van a tener miedo que me sancione el touring que me sancione el cpb por lo que yo pienso entonces todos los deportistas nos hubieran hablado y ese silencio sabes que no nos conviene a nadie porque en definitiva son ellos los que practican ellos son los que invierten ellos son los que fomentan a través de sus inversiones puestos de trabajo y le da a mucha familia vida económica ¿cuál es el problema?